las cuales fueron obsequiadas por el Poder Judicial del Estado. Una vez que se contaron con las cinco órdenes de atención, y en virtud que todos los objetivos desde el día del hecho se encontraban en lugares diferentes, se implementó un operativo logístico para dar cumplimiento a los referidos mandamientos, al mismo tiempo. Lo anterior a efecto de que ninguno de los probables tuviera la posibilidad de evadir la acción de la justicia. Un operativo que contó con carteos para diversos domicilios para cada uno de los objetivos. Por lo que en las primeras horas del 2 de mayo pasado, se verificó el cumplimiento de las órdenes de aprehensión sin un solo disparo ni daños a terceros, logrando el aseguramiento de Uriel N. de 19 años de edad, Guadalupe N. de 18 años de edad, Nayeli N. de 15 años de edad, originario de San Martín de Nalucan, Puebla. También fue asegurado Jorge Luis N. de 19 años de edad, y originario de Huecoxin. E imán Cándido N. de 35 años de edad, originario de la Ciudad de México. Al esclarecer el caso por parte de la Listería General del Estado, los imputados quedaron a disposición del juez del control por el delito de secuestro, con el agravante de haber privado de la vida a la víctima, cuya pena para este ilícito va de los 80 a 140 años de prisión. Por lo que hace a Nayeli N. de 15 años de edad, fue puesta a disposición del juez de justicia para adolescentes, quien determinará su situación prohibida.